Hola, ¿cómo están? En el video de hoy quiero mostrarles este server Primersky de la marca Fujitsu. Es un modelo del 2011 y lo que tiene bueno este server es que es silencioso y está bueno para utilizar en el hogar ya que los servers son muy, por lo general son muy ruidosos por sus ventiladores, por su refrigeración y bueno este server lo compré usado a 300 yenes casi 3 dólares no tenía el DVD drive, le falta la memoria, no tenía hard disk y lo peor de todo es que no tiene el procesador. El procesador que lleva este server es un AMD Vision y lamentablemente todavía estoy en duda si realmente vale la pena continuar con este proyecto porque el server salió 3 dólares más o menos pero un procesador Vision hoy en día es un poco bueno en mi humilde opinión aquí en Japón no es tan común este procesador y no es tan fácil de conseguir y yo creo que si lo consiguiera estaría más de 3 dólares así que bueno lo voy a dejar en standby todavía no sé qué voy a hacer con este server pero bueno el estado está muy bueno no está tan dañado ni utilizado parece que está bien cuidado bueno aquí tiene unos pequeños rasguños y bueno voy a acercar la cámara y les voy a mostrar mejor con detalle bueno ahora sí tengo el celular en la mano y bueno aquí les muestro estos son los pequeños rasguños que tiene pero después el server está impecable y está bastante limpio bueno este DVD lo coloqué ahora para mostrarles en el vídeo porque venía sin DVD y quedaba un hueco aquí grande feo ¿no? bueno para presentarles el server se lo he colocado bueno aquí tiene 2.0 USB 2 y bueno este aprovecho para mostrarles el modelo es un Primergy MX130 S1 no sé por qué siempre al final le ponen S1 en los servers Fujitsu y también termina con S1 y es de la serie Primergy y bueno si alguien conoce me puede comentar en los comentarios les agradecería mucho bueno acá tenía el botón de encendido acá está el LED de acceso de los hard disks acá hay un fan y bueno voy a cortar un poco que giro el server y continúo filmando y bueno ya giré el server aquí está la ventilación acá estaba el número de serie y aquí tiene un botón que del otro lado también tiene otro igual y hay que presionar los dos simultáneamente y empujar la tapa hacia adelante para poder abrirla y bueno esta es la parte de atrás acá está el Power Supply y bueno el botón de encendido y apagado del Power Supply bueno aquí parece que tenía una tarjeta de expansión colocada no sé de qué sería bueno lamentablemente se la han sacado acá está el conector LAN 2 de USB 2.0 acá hay 3 más 4 más 4 conectores más de 2.0 el conector Serial y el conector DPI el conector de Mouse y el teclado 2 los 2 PS2 y bueno finalmente la parte de arriba que está el autodisivo de precaución el otro botón que les conté y bueno acá está otro Serial lo he tapado y bueno finalmente la parte de abajo acá están las bases de goma y bueno este server se puede poner acostado o parado y bueno aquí también decidí tapar porque había información delicada y bueno este server está fabricado en Japón y bueno aquí hay unos pequeños las uñas pero a pesar de todo estaba bastante bien el server y bueno ahora voy a abrir la tapa y les voy a mostrar el interior y bueno para abrir la tapa como les conté es apretar acá los dos botones simultáneamente y empujar hacia aquí bueno acá podemos abrir la tapa bueno este server no tiene nada pero por lo general la tapa tiene información sobre la memoria RAM y otras cosas bueno este no tiene nada y bueno aquí está su interior voy a acercar la cámara para mostrarle mejor las piezas y bueno ahora sí tengo la cámara en la mano bueno les muestro su interior acá está el fan hasta ahora no lo he visto girar porque como no tiene el procesador colocado el fan este no gira solamente me ha girado el del power supply y es bien silencioso pero supongo que es silencioso porque aquí el server que les conté este de aquí es bien silencioso y bueno estos para que no estos actores no me venían adentro de del server y bueno gracias a dios los traía porque por lo final no los traen o los pierden bueno voy a desconectar acá este cable SATA tampoco traía se lo he colocado y bueno para sacar esto quitamos así y aquí está esto es bien fácil para sacar del otro lado también bien fácil bueno aquí están las instrucciones de cómo se abre esta parte honestamente no lo he abierto hasta ahora pero bueno ya que está vamos a probar creo que se saca primero esto después bueno esto se tira para acá atrás supuestamente aquí está la entrada esta de acá abrimos bueno tiene los conectores de energía para el hard disk y el DVD tiene uno dos y este es para un floppy bueno acá hay otro más esto de acá no sé para qué no desconozco para qué es este conector pero acá en la tapa habla de un cable este de aquí no sé si se refiere a ese cable bueno para girar esta parte hacia allá lo que tenemos que hacer es desconectar primero la corriente del CPU la corriente del motherboard bueno y ahora sí podemos girar hacia allá y es bien modular para quitar el cable SATA aquí está el bracket para sostener el hard disk aquí no tenía ningún cable SATA este le puse que era de otra compu la memoria tampoco tenía el CPU tampoco como ya dije no está no tiene la memoria que lleva es DDR3 ya le he puesto y he probado por supuesto como no tiene el CPU no va a funcionar pero si arrancó el power supply bien silencioso esto también ha girado este de aquí no ha girado supongo que debe ser porque no tiene el CPU y bueno como vemos este es bien bien modular lo malo de este tipo de PC o de server que tiene esta forma finita así como esta de aquí que es una compu es que la parte de atrás no tiene fan solamente tiene el del power supply este aquí y bueno este gracias a Dios tiene uno aquí adelante hay algunos que ni siquiera tienen utilizan el del CPU con un tamaño un poquito más grande y con eso intentan enfriar toda la caja cosa que en la práctica no es así no va muy bien el asunto porque el power supply encima que con el fan de atrás tiene que enfriar su interior tomando aire por aquí tambien tiene que enfriar entre comillas no? enfriar toda la compu porque el único fan que quita el aire hacia afuera el aire caliente hacia afuera es el fan este de aquí o sea que tiene que consumirse el aire caliente de toda la compu más el aire caliente de general power supply y sacarlo por aquí así que su enfriamiento no es muy bueno según mi humilde opinión y bueno yo he desarmado varias compu de este tipo y así con esta forma y en la mayoría de los casos siempre encuentro el power supply que está en mal estado con los capacitores reventados y eso se ve una de las causas es que mucha temperatura así que si se pueden evitar comprar de esta forma ya sea una compu o sea un server mejor porque el flujo del aire es muy malo y bueno este ha sido el review del server fujitsu si les gustó el vídeo por favor denle like y suscríbanse y también los espero en el otro canal kent world travel y bueno nos vemos en el próximo vídeo